El embusque del Fast Track. El punto vital del Fast Track reduce de manera aguda el debate democrático, restringue sustantivamente las competencias del Congreso y le da poderes exorbitantes al presidente, por Rafael Nieto Loaiz. Petr pidió en la voz de repetir el Fast Track. Fue un mecanismo diseñado para facilitar la aprobación de las normas que consideraban necesarias para implementar los acuerdos entre Santos y las FARC. Están decía que los actos legislativos serían tramitados en una sola vuelta de cuatro debates, que hubieran sesiones conjuntas de las comisiones constitucionales de ambas trámites, relación en el orden del día de los proyectos relacionados con el acuerdo y decisión sobre la totalidad de cada proyecto en una sola votación. Facultó al presidente para expedir decretes con fuerza de ley cuyo contenido tuviera por objeto la implementación de la puerta en aquellas materias que no tuvieran reserva especial o stricta de ley. Como entonces, ahora una propuesta como esa necesita una reforma a la Constitución. Ocho debates en dos legislaturas y examen de una corte. Aún con la entrada de Cristo el gobierno, no hubo ninguna posibilidad de que el Congreso le apoye a Petri semejante iniciativa. No tiene las mayorías y no hay manera de que pase un examen de constitucionalidad en la corte. El punto es vital. El fast track reduce de manera aguda el debate democrático, restringe sustantivamente las competencias del Congreso y le da poderes exorbitados al presidente. Para semejante paquete que rosa la sustitución constitucional, hubo una justificación discutible perintendible en la implementación del pacto con la SPAP. Ahora, no tiene absolutamente ninguna. Supondría una ruptura peligrosísima del equilibrio entre los poderes públicos y un reforzamiento caprichoso, y muy desguardo el poder ejecutivo en cabeza de un reciente con clarísimas tendencias megadomanes y autoritarias. A Petro, por supuesto, le intentaría neutralizar al Congreso, debilitar su capacidad de control político y contrapeso para sus propuestas. Controlar verdaderamente el legislativo, como ocurriría si le aprobaran el fast track que quiere. Pero creo que sabe que la iniciativa, si es que la presenta al Congreso y muestra el compromiso que jamás se concreta, no tiene posibilidad de éxito. ¿Por qué, entonces, la propuesta? ¿Por qué plantear el fast track? Le es útil en la búsqueda de los mismos objetivos para los que le ha servido la constituyente. Le permite, una vez más, determinar la agenda pública. Evita que la opinión centre su atención en la corrupción y los escándalos que se suceden sin pausa, día tras día. Esconde el ostensible fracaso de su gobierno en todos los plentes, desde la economía hasta la seguridad. Pero sobre todo, el fast track o por la constituyente le sirven para expresar el autografía en cambio y para preparar el 2026. En ese discurso, la culpa del desastre que vivimos no es de un gobierno pésil, venado y putrefacto, sino de las instituciones y de las normas que han impedido el cambio prometido. Y las elecciones serán un enfrentamiento, cada vez más urbanizado, entre los que quieren ese cambio y los que pierden el status quo, entre los progresistas y los inmovilistas y paradojo. Lo nuevo es el regreso al pasado entre quienes quieren la paz y los que buscan que sigan la sangre y la violencia. El reto de los demócratas será salirse de ese entorno, de ese planteamiento parks en Busqueda.